Están moviendo los bueyes y aleteando los guineos Los mangos echando flores y los pejigos creciendo Ya estamos mi compañero viendo crecer nuestro sueño Como el aguaje del río cuando hay tormenta en febrero Virgen de la calidad, dime que es un nazareno, dime que es un nazareno Cuando vinimos aquí era baldío el potrero Ni un árbol nos daba sombra, no había pan, no había techo Ahora contempla el bollo, humilde pero derecho Mira la cría de pollos y los bueyes y los puercos Virgen de la calidad, dime que es un nazareno, dime que es un nazareno Dentro de poco hay que ir con los niños al colegio Pa' que aprendan cuatro letras con la maestra del juego Que hombre que sabe es más hombre, es más hombre y es más bueno Tú los llevas de mañana, que yo los recobo luego Virgen de la calidad, dime que es un nazareno, dime que es un nazareno Y dicen que el campo es malo, que en la ciudad es lo bueno A mí que no me separen las glorias del potrero De estos lindos campos verdes, este río y este suelo Tus ojos de dulce brillo y el canto del sabanero Virgen de la calidad, dime que es un nazareno Virgen de la calidad, dime que es un nazareno Virgen de la calidad, dime que es un nazareno